Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Como ustedes saben, tengo bastantes marcadores y hay algunos que los recomiendo y otros no. Yo antes tenía este cuaderno, que era donde tenía una reseña de los marcadores y estaba así, superficiosa, haciéndolos uno por uno y todo, pero resulta que este papel es demasiado poroso. Entonces no me permitía ver si en realidad los marcadores me gustaban o no me gustaban. Entonces opté por dejar este cuadernito, que es un papel esmaltado de 90 gramos de la marca Kinaki, es de puntitos, para hacer la prueba de los marcadores. Entonces comencé con los Tombow, seguí con los Prismacolor, con los Zedding, con los Pelican. Primero voy a hacer todo lo que es marcadores punta pincel y después sigo con los demás. Entonces alguien me preguntó que cómo lo he estado haciendo. Entonces pues sencillo, lo que hago es mirar, porque pues tengo marcadores que compro por paquetitos, por colecciones. Entonces miro, por ejemplo, de los de Kelly Crate, que es la que estoy haciendo ahorita. Tengo estos que son los que vienen para trazos gruesos y trazos delgados. Entonces solamente tengo ocho de esos. Entonces lo que hice fue marcarlos acá. Así. Dice ocho circulitos y ya. Tengo estos que son los small. Entonces lo que hago es contar cuántos marcadores tengo. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Y lo que hago es marcar los circulitos. Tengo esta reglita de circulitos que me ayuda mucho. Entonces acá donde dice 270 es el circulito que estoy utilizando. Entonces marco. Marco, marco, marco. Ay, se me perdió el 270. Acá está. Y hago el circulito. Y dentro de ese circulito lo que hago es marcar. Entonces el circulito me queda así. Y así voy con todos los demás. Cuando vaya más adelantada, entonces continúo con ustedes. Bueno, aquí sigo con la tarea que es bastante dispendiosa. Voy en estos que son marca clip. Son tres súper baratotes. Aunque son punta pincel, yo no los utilizo como punta pincel. Si no los utilizo para hacer este tipo de letra ya queda un degradado súper lindo. Entonces voy a colocar todos los colores. Y ya vuelve. Bueno, ya terminé de hacer todas las muestras de los marcadores punta pincel en este bloc de Kinaki. Que como les digo es papel esmaltado. Entonces permite que el marcador fluya mejor y evite ese ruidito molesto a veces del marcador sobre ciertos papeles que son muy porosos. Arrancamos con la marca que más me gusta, que es Tombow. Entonces, como les decía, Tombow viene con algo particular que es la tapa del color que tiene, el número, que es el código que tiene de color. Y viene con dos puntas. La punta pincel. Y una punta tipo bala. Estos marcadores me encantan, me fascinan. Si ustedes tienen la posibilidad económica de comprarlos, cómprense estos marcadores. No se van a arrepentir. Tengan cuidado como los cogen, porque hay personas que llegan y los cogen vertical. Y lo que hacen es dañar la punta. Estos marcadores punta pincel, recuerden que siempre tienen que cogerse a un ángulo de 45 grados más o menos. Entonces es cogerlos de esta forma para que la punta quede así. No así, sino así, acostadita. Y así no los van a dañar. Listo. Seguimos con los Prismacolor, que ustedes saben que es mi marca favorita en cuanto a marcadores de combate. Entonces, con estos yo hago las planas, hago los ejercicios. O sea, todo lo que tenga que ser así como muy repetitivo, muy de práctica, lo hago con estos marcadores. Me gustan mucho. La tapa también tiene el color. Tiene el nombre del color escrito en el marcador también. Y la punta es así. Si ustedes se van dando cuenta, las puntas van cambiando de marcador a marcador. Entonces, pero bueno. Este lo tengo en 24 tonos diferentes. Después seguimos con estos que son los Edding. También me han gustado. Son unos marcadores alemanes. Estos tienen la punta pincel así. Tienen el color también descrito en la, pues, visible en la tapa. La tapa es más o menos transparente. Y también aquí, en esta partecita, se alcanza a ver si algo. Debajo del código de barras está también un código que es el código del color. De este, pues, tengo solamente 2, 4, 6, 8, 10 tonos nomás. Después seguimos con los Pelican Marcano. Este tiene, pues, todo el cuerpo del marcador. Tiene el color como tal. No tiene códigos, no tiene el nombre del color. Nada. Y son de este tipo de punta. Estos son más marcadores, más que todo de, pues, digo yo, de combate. Cuando tú tienes que hacer un lettering o un avisito así grande, son buenos. Y me gusta porque, pues, en los trazos grandes se logran hacer efectos bonitos. Pero ya para hacer cositas como más especiales y eso, no. O sea, no los volvería a comprar realmente. De esos, pues, la caja viene por 3, 6, 9, 12. Y, pues, los tengo todos completicos. Son estos tonos que ustedes ven acá. Seguimos con los de Kelly Trace. Resulta que estos, yo los compré en Airwork Shop que ella tuvo hace un año. O sea, en el 2019, como en mayo, más o menos. No recuerdo, abril, mayo. Que estuvo acá en Colombia. Entonces, venía un juego de marcadores de algunas referencias. Ella tiene plumas de ensueño. Que son estos marcadores que vienen con el tono del color en la tapa. Viene para un brusco grueso y un brusco delgado. Y las puntas son así. Y esta es la delgadita. Ambas puntas son chéveres de manejar. Me gustan. Sí, los volvería a comprar. Realmente. No son, pues, mis marcadores de corazón como los Tombow. Pero no son malos. De esos tengo estos tonos. Que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 y 18. Incluyendo estos Small Brush. Que ya son diferentes. Tenemos también el color del marcador en la tapa. Igual acá tiene el nombre del color. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Este, por ejemplo, es océano. Sí, este es océano. Y la punta viene así. También es punta pincel. Aunque no parezca. Estas puntas son un poquitico más rígidas. Entonces, igual son chéveres de manejar. Lo único es que el trazo va a cambiarnos un poquito. Después, tenemos estos. Que son el Large Brush. Que nos da este tipo de marcada. El Medium. El Fine. Y tenemos un pincel decorativo. Que es el... Este de acá. Este es el pincel decorativo. Entonces, para hacer el trazo como tal. Si se dieron cuenta, queda bastante grueso. Pero para hacer tracitos finos. De pronto al lado. O hacer algún tipo de decoración. Es... Es muy bonito. Aparte el plateado queda. Es... Es bastante lindo. Después seguimos con los Karin Markers. Estos marcadores. Pues son un poquito costosos realmente. Yo tengo los metálicos. Que son los tonos que tengo acá. Los compré más por pasión. Y realmente son bastante húmedos. Es decir, botan demasiada tinta. Entonces, de pronto para las personas que estamos comenzando. No es muy recomendable el usarlos. De pronto ya cuando tenga la súper práctica. Y me convierta en... No sé. Una experta. Quizás ahí sí. Seguimos con los Faber-Castell. De estos tengo los tonos pastel. Y los tonos metálicos. Los tonos pastel. Si ustedes se dan cuenta. Son bastante pastel. Entonces, esos me sirven mucho. No solamente para hacer los trazos de lettering. Sino para pintar. Entonces... Y estos me sirven mucho para hacer las sombras. Por ejemplo, cuando yo quiero trabajar. Un rojo. Y puedo darle un tono más clarito. Entonces, me da la sombra muy bonita. Y los metálicos. Son bastante húmedos. No tanto como los Karin. Pero igual son chéveres. La punta de los metálicos es así. Quizás se me estaba olvidando decirles. Está la punta. Igual es fácil de manejar. Después tenemos los de Keeper Maid. Son buenos. Realmente para hacer un marcador tan barato. Trae una buena opción. Tiene una gama de colores bonita. Es doble punta. Por un lado tenemos la punta pincel. Que a pesar de que es muy parecido. Los de Marcana de Pelican. Son mucho mejores. Son menos... Son menos blanditos. Por demás, de alguna forma. Y por el otro. Es micropunta. Entonces, ellos son. Después seguimos. Con los MarcaClip. Estos los entregan mucho en esos cursos que dictan. Pues la verdad. Son malos, malos, malos. O sea, sirven de pronto para hacer fondos. Para pintar así. Pero realmente que sirvan a largo plazo. No, es una mala inversión. Chévere, por ejemplo. Para hacer este tipo de letra. Eso sí me gusta. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes se dan cuenta. Da un degradado súper cool. Entonces, es... Por ese lado, me gustaron. Pero solo por eso. O sea, para lettering. No. O sea, para utilizarlos como punta pincel. En algo delicadito. No. De pente el tengo solamente uno. Porque no sabía que tal iba a salir la marca. Y entonces, finalmente compré solamente un marcador. Que ahora se me perdió. Y acá está. Viene así. Y vienen diferentes colores. Yo solamente compré el negro. Y también la punta, si se dan cuenta. Es bastante diferente a la punta pincel. Pues normal que conocemos. Tengo también un Sharpie. Que lo tengo por acá. Ay. Por aquí. Aquí está. Me gustaron bastante. O sea, si tengo la posibilidad más adelante. Voy a comprar toda la caja. Completa. La punta es bastante flexible. Pero es una punta muy fácil de manejarla. Después de los Sharpie. Tenemos los Dual Tips. Que son los primeros marcadores punta pincel que yo compré. Estos los compré por Amazon. Vienen 100 tonos diferentes. Por un lado. Es punta pincel. La cual se daña súper fácil. Y por el otro. Es micropunta. Lo cual sí me gusta bastante. Porque eso sí lo uso. Esto es la gama de colores que tiene. Entonces es bastante divertida. Bastante llamativa. Pero tampoco los volvería a comprar. O sea. Realmente son poquitos los que. Los que yo recomiendo. Y por último están los de Artisan. De Artisan tengo los 48 tonos. Que es como la gama más grande que traen ellos. No me gustaron. Porque resulta que todas las puntas no son iguales. Hay puntas. A pesar de que todas vienen así. Hay puntas que cuando tú escribes. Son demasiado flexibles. Y hay otras que sí son duritas. Y fáciles de manejar. Entonces por ese lado no. Y hay unas puntas que pese a que están nuevas. Ya están todas abiertas. Entonces no me he cuadrado por eso. Entonces eso era lo que quería contarles. Espero que les haya servido. Que miren que realmente hay diferentes puntas pincel. No se enfrasquen en uno solo. Busquen realmente. Qué punto de pincel se acomoda a ustedes. No todos los marcadores son iguales. Y uno no se adapta a todos los marcadores. Pues yo tuve la oportunidad. Ventaja, gracia, lo que sea. De comprarlos y poderlos probar. Pero pues es una inversión bastante grande. Entonces de pronto revisen reviews que hagan varias personas antes de comprarlos. Entonces les mando un abrazo. Muchas gracias por verme. Si quieren ver otra cosa recuerden dejármelo en los comentarios. Y recuerden seguirme en Instagram y acá en YouTube. Que me encuentran como de letras y otras pasiones. Gracias por verme.